Noticias con un plantón en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Exiliados demandaron mayor presión al gobierno de Nicaragua para que libere de inmediato a los presos políticos. Roberto Collado con la información. Mientras se realizaba una audiencia pública para la revisión de medidas cautelares de los presos políticos en Nicaragua, un grupo de nicaragüenses se concentró en la sede de San José, Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir la libertad de los presos políticos y mayor contundencia de la comunidad internacional al gobierno de Nicaragua. Pues desde aquí, desde el exilio, le decimos al pueblo de Nicaragua que no perdamos las esperanzas porque vamos a seguir siempre firmes, estemos donde estemos, porque sabemos que esta dictadura está sola. Nosotros agradecemos a la Corte Interamericana que nos dé la oportunidad de escuchar la voz de los familiares, que escuchar su grito de libertad. El pasado 24 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que pide al Estado nicaragüense que libere a cuatro de los líderes opositores detenidos en los últimos meses, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera. Porque cuando vos no podés ver a tu familiar por 50, 60, 70, 90 días, cuando su abogado no puede verlo, cuando no podés saber si está vivo o viva, cuando no podés saber si está bien de salud, lo que legalmente está sucediendo es que esa persona está desaparecida forzosamente por el Estado. Que dejen de estar haciendo retóricas, porque eso son retóricas políticas, que demuestren con claridad si aman a Nicaragua. En total son 135 presos políticos y siete precandidatos presidenciales los que guardan prisión en las celdas de Nicaragua y de los que hasta la fecha se desconoce sus condiciones físicas, pues sus familiares no han podido verlos desde el momento en que se llevó a cabo su detención, violando así sus derechos humanos y el debido proceso. Y a nivel internacional está confirmado que este gobierno es cada vez más ilegítimo, ya lo era hace años. Según el organismo internacional, existen suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de gravedad debido a las circunstancias en que se llevaron a cabo sus detenciones. Por lo tanto, la necesidad es urgente de adopción de las medidas que fuesen necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal de los detenidos y precandidatos presidenciales. En Acción 10, Roberto Collado Urbino